¿Qué tal amigos de México? Al día excelente tarde de miércoles. Vamos con información deportiva. Viajamos hasta Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos porque el equipo campeón del mundo, el campeón de la UEFA Champions League, el Real Madrid, quería hacer valer su condición de favorito para instalarse en la final. El gremio, campeón de la Copa Libertadores, esperaba enfrentó a la Al Yacira. Ve usted nada más este golazo de Romariño, el pequeño Romario. Haciéndole honor a su nombre, definiendo al minuto 41 un espectacular golazo. Después vendría Luka Modric, filtra para Cristiano Ronaldo, recibe cruz el disparo. De esta manera el 1x1, advertencia de Karim Benzema al poste. Minuto 81, 9 minutos para que terminara el partido. Lucas Vázquez retrasado para Gareth Bale, el hombre de los 100 millones de dólares. Sí, señor, el Real Madrid regresa a la final del Mundial de Clubes. Es el equipo que estará buscando ser el primer big campeón en la historia de este torneo. Y va por su tercer título en contra de quien, ya le comentaba que el gremio estaba instalado en la gran final sábado 16 de diciembre, 11 de la mañana, el Real Madrid en contra del gremio en el Estadio Jeque Zayet. Y a las 8 de la mañana, tres horas antes del partido por el título, Pachuca en contra del Al Yacira. Así que el equipo de los Tuzos estará buscando ser apenas el tercer equipo mexicano en conseguir la tercera posición del Mundial de Clubes. Tenemos información de la Liga MX porque ya quedó definido el calendario para el torneo de clausura 2018 que estará arrancando el próximo 5 de enero y finalizará el 20 de mayo. Ponga mucha atención, hay que apuntar. El primer partido lo disputará el campeón Tigre-Santepuebla en el Cuauhtémoc a las 19 horas. Pumas y América se verán las caras en la fecha 3. El domingo 21 de enero en Ciudad Universitaria, clásico de clásicos del fútbol mexicano, se desarrollará en la fecha número 10 en el Estadio Chivas el próximo 3 de marzo. El clásico joven América en contra de Cruz Azul ya con Pedro Caixinha, por supuesto. El sábado 31 de marzo en el Azteca y como ocurrió en el torneo de apertura, la fase regular del torneo concluirá con el clásico regio número 116 el 28 de abril en el Universitario de San Nicolás de los Garza con sabor a revancha, por supuesto. Vámonos con información del ciclismo. La leyenda británica Chris Hunt dio positivo en un control antidopaje en la Vuelta a España. La competencia que se realizó apenas hace algunos días, el 17 de septiembre. El pedalista de 32 años de edad dio positivo por 2,000 nanogramos de salbotamol, un broncodilatador prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. Frumi, que padece de asma, reconoce haber aumentado la dosis de inhalador durante dicha competencia por recomendación de su médico. Esto, por supuesto, sin tintes trágicos. Ahora podría perder solamente el título de la Vuelta a España, primero que lograba en su carrera, a falta de lo que diga la Unión Ciclista Internacional. Vámonos al emparrillado. La NFL probablemente sea muy tarde, pero la afición de los empacadores, en la que yo me incluyo, puede soñar con meterse a la post-temporada, clasificar a los play-offs. El mariscal de campo de los Packers, Aaron Rodgers, se ha recuperado de una fractura en la clavícula y recibió el alta médica para estar de regreso en la titularidad con los cabezas de queso cuando enfrenten este domingo en partido de alto impacto a las Panteras de Carolina. Aún con remotas posibilidades de avanzar a los play-offs, tendrán en los controles a Rodgers por primera vez desde siete juegos luego de su ausencia. Y seguimos con más de la NFL, pero esta es una mala nota porque es un escándalo de acoso sexual. En el NFL Network, Jamie Cantor, estilista del vestuario de dicho canal, presentó el lunes pasado una demanda contra el NFL Enterprises en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en la que acusa a haber sido víctima de toqueteos y comentarios sexualmente explícitos por parte de exjugadores y analistas como Marshall Falk, Heath Evans y Ike Taylor, así como el exproductor ejecutivo de la cadena de la televisión de la NFL Network, Eric Wayne Berger. Lamentable, terrible. Vámonos con información del golf. Luego de 10 años consecutivos, el torneo Lorena Ochoa Invitational, que se jugó en Guadalajara y en la Ciudad de México, no formará parte del tour de la LPGA en 2018 debido a que lamentablemente las condiciones no favorecen para que se lleve a cabo a través de un comunicado oficial. El comité organizador señaló que habrá una pausa sin que se haya estipulado cuando regresará al calendario. Esperemos que sea pronto y que Lorenita también esté presente en este gran torneo. Vámonos a la NFL. Quicken Los Arena, los subcampeones, Cavaliers de Cleveland en contra de los Hawks de Atlanta, el equipo de los Caps, el señor LeBron James, que buscaba su décima victoria en 11 partidos. El que conseguía los puntos era Dennis Schroeder en el primer cuarto. Vamos con LeBron James. El contragolpe, la asistencia con Jeff Green, que la clavaba a dos manos. A Isaiah Thomas amaga la finta. Asistencia con LeBron, que la retacaba a 25 puntos para él en la noche, pero también tuvo 17 asistencias. Asistencia es el rey LeBron. Vea usted nada más la manera por la espalda de poner la asistencia de Fantasia para la esquina. Kyle Corber, el triple. Y así tuvo Kyle Corber también una noche de ensueño con seis triples en nueve intentos. victoria de 123 a 114 de los Cavaliers sobre Atlanta. Vámonos con más resultados porque Kawhi Leonard está de regreso, pero San Antonio no pudo en su visita a Dallas Detroit. Perdió en casa en contra de los Nuggets de Denver. En un partidazo, Nueva York, 113-109 en casa en contra de los Lakers de Los Ángeles. 103-98 gana Brooklyn a Washington. Minnesota no pudo en casa contra Filadelfia. Y finalmente, vaya victoria de Sacramento, 99-92 sobre los soles de Phoenix. Así las cosas, Enrique. Ojalá que el Pachuca tenga un partido importante y una buena victoria contra el Al Jazeera, pero hoy vi al Al Jazeera, el equipo de casa de Emiratos Álvarez Unidos, muy, muy fuerte. Lo estuvo con el pie en el güey un buen rato. Así es, Enrique. Gracias. Bonita tarde.